Ey, antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video En este nuevo video jugaremos Just Your Daddy con Lina y Ela, que son unas bebés malvadas Conseguiré que me hagan caso, no olvides dejar tu like y ahora sí, empezamos Chicas, vamos a bañarnos Ela, no, Ela, no tenemos que dejar que les bañen ¿Cómo hacemos? Tenemos que ir a correr Vámonos, vámonos Ela, Ela, pero va muy lento, Ela No sé dónde está Agarremos ¿Cómo voy más rápido? No sé, agarremos cosas Cosas con las cuales podamos defendernos, como esta pelota No, esta pelota es muy grande, no puedo No puedo, no puedo, pero vení, vení, vamos arriba Vamos arriba, ahí arriba no nos va a encontrar Ahí arriba no nos va a encontrar Vení, subí las escaleras ¡Ay, que se puede ver una escalera! ¡Ah, está difícil subir la escalera! ¡Salta, anda saltando! No, creo que las escaleras son muchas para nosotras, ¿no? Me parece que es muy alta Somos muy enanas Bueno, no pasa nada A la cocina No, este cuarto Bueno, sí ¿Cómo haces para correr tanto? Yo me canso Pero me canso Tengo manchitas de bebé Ya veo Pero vení, vení, acá Acá no nos va a encontrar Cerramos la puerta Listo Ok, ahora Vamos a escondernos ¿Dónde está? No está diciendo nada Chicas, ¿dónde estáis? Vení, 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 vení En el baño Estamos en el baño esperándote Escóndamonos acá Escóndamonos acá Vamos a meternos adentro de esto Vení, vení, vení Nos metemos Chicas ¿Dónde estáis? Acá no nos encuentra nunca Estamos en el baño Búscanos en el baño ¿Qué haces con eso la Manuela? ¿Qué es eso? No es nada ¿Es un encendedor? ¿Pero qué pensás prender todo, todo? No Ok Creo que estamos bien Creo que podemos salir, ¿eh? Creo que no lo escucho por acá Chicas, no veo No está, no está, no está Sí, estás a nuestra derecha Yo sí te veo aquí justo No te veo ¿Qué estás haciendo? ¡Mira, cuidado! Ah, ¿qué pasó? Que hay que bañarse Hay una mega planta encima Uy, ¿qué es este sitio? Ok, no importa ¿Dónde estáis? Acá estamos seguras Hola, papá Papá, no ¿Dónde estáis? Hola ¿Qué haces? Corre Corre Que viene a bañarnos ¿Qué haces? No, si estás tirando ketchup Se acaba de caer ¿Qué pasa? No me puedo meter aquí dentro O sea, ahí está ahí No, porque sos muy grande Me acabo de caer por el ketchup El ketchup me golpeó Me dice Me resbaló Hela 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 ¿Qué haces? ¿Se está yendo para abajo? ¿Podemos sacar esta retita? No, no Hela Mira, vamos a jugar ¿A qué jugamos? A la pelota, vení Ok, voy Espera que estoy Ay, la pelota sí A la pelota sí A la pelota Toma pelota ¿Dónde está la pelota? Ay, no Aquí está Ay, yo salgo corriendo Seguro que me voy Pero vení No, no, no Porque me vas a bañar Mirad Es hora de que comáis un poco de ketchup Ven aquí ¿Quéchup? Mostaza No, no, no No quiero Gracias Acá hay ketchup No, no, no No pasa nada Vamos a El arte Vení, tenéis que comer fruta ¿Qué es fruta? Toma fruta No, no No me gusta Ven aquí Tómalo Me diste una banana Pero no Toma, también cómete el bowl Au, pero Au, eso no es justo Toma Au, pero parece que me estás golpeando más que alimentando Me lo metiste por el cerebro eso Ay, no Me comí el bowl Te lo quería dar Me he puesto malo Mira la cosa Mira Ay, me ha acabado el cerebro No me tiré en nada Oye Soy un cetodante ¿Qué le acaba de pasar a papá? ¿Qué le pasó? ¿Papá? ¿Estás bien, papá? Algo anda mal Bueno, basta ¿Qué? ¿Basta qué? Vamos a hacer una cosa ¿Qué? No, que no quería tirarlo Lo siento Bueno, menos mal que no me diste que Hola, papá Listo, te voy a aspirar Toma, que no me aspire No estoy tan sucia Para, os propongo un reto Si es tan sucia Si huele desde aquí ¿Dónde está? ¡Ela! 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 Está bien, estaba chistoso Si hoy os atrapa, os tenéis que bañar Bueno, está bien ¡A bañar! Bueno, está bien Uy, papá, pero no te pongas nervioso Que no, dame la tirada Bueno, entonces vas a comprar ¿Pero por qué me ha golpeado? ¿Vas a recontar? Venga, cuento yo ¡Ela! ¡Ela! Vamos a escondernos Uno Dos Tres No me conozco ni en la casa Cuatro Cinco Unos momentos después Diecisiete ¡No puedo! ¡Ya estamos! ¡Ela, vení, vení conmigo! Este es el mejor escondite ¿Cómo llevo yo ahí? ¡Viní! Chica, necesito una pista Estamos en un lugar Ella está rara Ella está agarrada de una forma muy rara Ella no sabe qué le pasa ¿Qué te pasa, Ella? Estamos en un lugar que hay... No te puedo decir nada Porque si no, nos vas a encontrar ¡Oh, no! No, sí Hay una cama Hay una sombra Eso Y también hay una... Un lavamanos Porque al lado está el baño Armario, sí No, 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 no No tengo ninguna pista Sí, te acabo de dar pista Son todas muy malas Mentira Venita aquí Sucia No, dijiste que si nos encontrábamos Estamos en la cocina a la derecha Claro A ver, aquí se lo veo a la hora Me vas a ir echando a tu derecha ¿Qué derecha ni qué derecho? Chicas Nos veo Es que no estamos ahí No, no, corre Los he atrapado Atrápame si puedes Ven aquí Ven aquí Ven aquí Me agarró Me agarró Me agarró Soltame Ah, vas a bañarte No No piste mi sopapa Vi la sopapa ¡Ela! ¿Dónde está? ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¿Qué haces? ¡Corre! ¡Corre, Ela, corre! ¿Vos qué podés? Porque yo no sé por qué Estoy aprendiendo a caminar Y ahora no puedo Venita aquí Venita aquí ¿Tú cómo caminas? No sé cómo hago Ni por qué Anda a agarrarla Ella, ella es la mala Basta, ¿eh, chicas? ¡No, mentira! ¡Basta! Basta, chicas Basta, chicos ¿Te estás imitando? ¿Te estoy a morir? No te estoy imitando Ni mucho menos Ven aquí ¿A dónde? ¡No voy a ir! Estoy en un lugar En el que no me vas a encontrar Nunca creerías Que estoy acá ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿Dónde estás, Ela? Te perdí de vista Aquí sí que no me van a encontrar A mí creo que tampoco, ¿eh? Yo me estaba metida en una caja ¿En una caja? ¿Te metiste? Me metí en una caja Yo también Yo también Venita aquí ¿Qué ha agarrado el jaboncito? ¿Cómo que el jabón? Yo no quiero jabón Tú sí quieres jabón No, no quiero jabón No sé No sé dónde está papá Pero yo no quiero acercarme a él, ¿eh? No quiero que se acerque a mí No, no sé dónde está Pero me he quedado cerrada en una caja Y no sé cómo salir ¿En serio? ¿Con la R probaste? ¿Con la barra espaciadora? Ah, pues sí Es con la barra ¿Viste, viste, viste? Hay que ir a un ratón aquí Hay un ratón Papá, no vamos a bañarnos Prefiero romper toda la casa Antes que bañarme Veníte aquí No, no voy a bañar Oh, no La sopapa no Ay, me quiero con la sopapa en el baño Listo Eh, aunque soy chiquita No puedo escaparme Sal de ahí Veníte aquí, sucia Me agarra con la sopapa Papá, que hace frío Que no ves que está fría el agua No, no, no Que me muero Hela, aprendí a nadar Salgamos de acá Se está inundando la casa, papá Que se me inunda la casa Papá, cerrá la caricia, papá Déjanos en paz No, está toda la casa Veníte, os falta el jabón Cerrá No, tenés que cerrar la caricia Ay, que se me ha inundado la casa Se me inunda la casa Se me inunda la casa Ahí sobreviviremos Por acá Pero, eh, si el agua sigue subiendo Acá estamos condenadas, eh Ahí está Se fue el agua Vení, Hela Veníte aquí El agua ya está calentita No, 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 no Estamos aquí ¿Dónde está ahí? ¡Ah, que hemos vuelto! ¡Corre! Ay, es verdad que esto lleva otra vez Esperá Acá no nos va a descubrir que estamos acá ¿Dónde está ahí? Estamos, no hay ningún lado No es que nos hayamos ido al coche Ni mucho menos ¿Qué es el coche? Hela, seguime Mira, que va muy rápido No, no voy muy rápido Ahora voy lento Tres segundos mayor que yo Tres segundos ¡Ya aprendí a caminar, Hela! Por eso Mirá, mirá, mirá ¡Hola! Papá, no, 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 no Guardé la aspiradora Guardé la aspiradora Está bien Mirá, mirá No tiene batería ¡No tiene batería! Papá Mirame Vengo en son de paz Vengo en son de paz Hola Hola Si nos dejás darnos a nosotras el baño Nos bañamos Pero vos pones el agua muy fría Así que si no, no No sé Porque si no me baño en la nieve Que es lo mismo Mirá, Hela Aprendió a caminar Papá Te perdiste los primeros pasitos de Hela Bueno Está en modo furioso Hela caminando Hola, mirá Ahora sí Yo estoy intentando coger la manzana que tengo hambre Papá, vos ya estás grande para gatear, ¿eh? Es poco que tú lo digas Hela, tengo una idea Y con esto no vamos a tener que nunca ¡No! ¡Hela, corre! ¡Corre, Hela! ¡Corre para afuera! ¡Vámonos a la libertad! ¡Y ya nunca tendrás que bañar! ¡No! ¿Qué querés bañarte? ¡Oh no! ¡Lazo, papá! ¡No! ¡Venita aquí! ¡Dale, no te salvo! ¡Me rompiste la sopapa! ¡Me sopapeo! ¡No puede ser! Bueno, Hela Tengo una mal Tengo algo malo que decirte Esto no es sopapa Creo que vamos a tener que ir a bañarnos Eso, a bañarse ¡No! ¡Yo no me quiero bañar! ¡Millo! ¡Venita aquí! ¡Voy! 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 ¡Gracias!